Hola Capricornio, bienvenido a la guía angelical, yo soy Mati y te voy a hacer la lectura para marzo en temas generales de amor, dinero, trabajo y cualquier otro aspecto que aparezca en esta lectura. Como esta es una lectura general para todas las personas de Capricornio, te recomiendo mirar también el vídeo de tu signo ascendente para sacar todavía más información. Capricornio, Capricornio un mes de avances, un mes de cierre de etapa, cierre de ciclos, ciclos exitosos, ciclos que te van a traer recompensa, un mes donde puedes estar muy tranquilo de que las cosas funcionan. No obstante, va a haber que tomar ciertas decisiones, decisiones que a lo mejor pueden ser en ciertos casos más difíciles de tomar, sobre todo cuando hablamos de cierre de etapas, cierre de ciclos que se ven ubicados en diferentes aspectos de tu vida. Tanto a nivel laboral, profesional, como a nivel emocional y hasta sentimental y de pareja. Pero todo esto vas a estarlo haciendo con la mejor de tus intenciones y con esa intención justamente de lograr nuevas y mejores cosas que van a estar viniendo a tu vida. Cartas impresionantes realmente para este mes, donde te digo que la suerte, la fortuna puede estar tocando a tu puerta en diferentes aspectos de tu vida. Y vámonos directamente a tema laboral, tema laboral donde hay gente de Capricornio que va a estar cambiando de trabajo, por lo menos cambian de proyectos, cambian de unos proyectos que no daban fruto, de unos proyectos que te tenían batallando, luchando, infructuosamente. Y es ahí como se te presenta la oportunidad de hacer este cambio de empresa, por lo menos un cambio de proyecto, dejar una cosa que no funciona y encaminarte en otra que es altamente beneficiosa, altamente rentable. Parece ser que es alguien que te va a estar avisando de que puedes estar haciendo esto, te lo va a estar ofreciendo con todo el cariño para que salgas adelante. Se terminan estos ciclos difíciles, se termina toda esta situación que a lo mejor no estaba funcionando como tú querías y vienen los tiempos justamente de caminar hacia esos objetivos que tú tenías. Vienen los tiempos de aprovechar todas las oportunidades y cogerlas para ti. Ya te digo que hay abundancia en todo lo que vas a estar tocando. Para las personas de Capricornio a la búsqueda de empleo, nunca mejor dicho, contrato que inician, contrato con mucho dinero de por medio. Realmente son cartas bastante impresionantes las que me salen para ellos, donde va a haber realmente mucho dinero que pueden estar tocando en estos nuevos trabajos que estén implementando. Cuidado también porque trae mucha responsabilidad, trae muchas ataduras de tu parte, trae bastante dedicación que vas a tener que ponerle a este nuevo trabajo y parece ser que lo puede estar valiendo. Estudiantes, estudiantes que este tiempo se van a dar cuenta y van a estar rompiendo con alguna persona, sea amistad, compañero de estudios, grupo de trabajo, que realmente o se estaba aprovechando de ti o no era una buena compañía la que tenías. Vas a cortar de llano y es un cortar, es un cierre de ciclos nuevamente. Mira tú que estamos cerrando ciclos, hasta ahora todo lo que hemos leído hemos cerrado un ciclo y nos dedicamos al éxito. De las mejores ideas que has tenido en este caso de alejarte de esta persona, ya te digo que puede ser persona, grupo de estudios, alguien con quien tú te relacionabas. Te va a costar mucho hacer este corte pero te vas a dar cuenta que esta gente se aprovecha de ti, que esta gente te quiere por lograr algo de ti, por conseguir algo que tú tienes que a él, ella, ellos les hacía falta. Y vas a estar cortando de lleno y es de lo mejor que puedes estar haciendo. Vámonos con temas de dinero, dinero que viene a tus manos, dinero que te salvan de una situación que la estabas pasando mal. Vale, entonces yo tengo aquí Capricornio pasándolo mal por una situación, rompiéndose la cabeza en cómo va a salir de un estancamiento financiero o de una deuda que te tiene loco. Y en eso ves la luz, llega abundancia de dinero para ti. Vale, entonces tranquilo, teniendo estas cartas es que ¡guau! lo tienes todo servido este mes realmente. A nivel de la casa, a nivel de la casa tengo situaciones diversas. O sea, bueno, todo va como unido por lo menos de la forma como se me presenta, pero lógicamente cada Capricornio pues lo va a estar viviendo de una forma distinta. Tengo a Capricornio luchando por su independencia, luchando por ser feliz, luchando por sus sueños y hay Capricornios que se van de casa. Y estos Capricornios que se van de casa, donde dicen ya basta de, ¿sí? Tengo Capricornios tanto que estén en pareja como solos o solas. Entonces aquellos Capricornios solos que dejan a lo mejor la casa de sus padres, se están encaminando hacia una relación de pareja muy bonita. A vivir una vida más plena, a vivir en pareja o a vivir para formar una nueva familia que se establece. ¿Vale? Realmente hay cumplimiento de sueños a este nivel. Hay otro tipo de Capricornios que se van, dejan a la pareja, se van de sus casas. Y estas personas también se van en la búsqueda de esos sueños, en la búsqueda de ese quiero ser feliz, no logro ser feliz así como estoy, mejor me voy a cumplir mis sueños, mis ideales. ¿Vale? Entonces esto lo tengo unido a situación de pareja, situación de pareja donde Capricornio dice basta ya. Y hay una situación donde Capricornio o en las parejas Capricornio se da el caso de terceras personas que están metidas en este matrimonio o esta convivencia. Hay situaciones muy tristes, muy lamentables para la persona que se queda como quien dice, pero Capricornio se va a vivir sus nuevas emociones, sus nuevas experiencias. Y tengo justamente esa partida nuevamente del hogar. Entonces, lógicamente esto no tiene que pasar con el 100% de las parejas Capricornio, pero esta es una tendencia que se va a estar teniendo este mes de Marzo para personas de Capricornio. Cierran círculos y se pueden estar justamente juntando, uniendo con aquella persona que forma parte de la tercera persona en discordia, digamos, de esta pareja, la persona del triángulo. Entonces, tengo a gente de Capricornio que rehace su vida, que cierra círculo con la pareja, que cierra vínculos, que termina de cierta forma con aquella persona que era su pareja y se va a vivir su vida y sus días con esta nueva persona o en la búsqueda de una nueva persona que le haga sentir feliz. La suerte está de tu lado. Parece ser que son de las mejores situaciones que puedes estar decidiendo justamente, puesto que era como que una cuestión que ya no iba para mucho más y lo que más estaba viviendo era una situación muy triste, muy lamentable. Entonces, ahora es como que, aunque nos cueste, tomamos la decisión, terminamos con lo que no está funcionando, pero para bien y felicidad, no solamente de Capricornio, sino de todo el entorno, porque Capricornio logra estabilidad y entornos felices alrededor de sí. Vale, a nivel de solteros, que sí, solteros que van a estar conociendo a alguien, que van a estar como intentando salir con alguien, enamorar a alguien con mucha fuerza, con mucha pasión. Ojo, que es lo único que veo por aquí, fuerza y pasión. Ojo con eso, si eres este Capricornio que está cambiando su vida, o un Capricornio que no quiere alianzas, pues te viene muy bien. Pero si tú lo que quieres es justamente una persona estable en tu vida, o crear una pareja estable, esta situación no te va realmente a satisfacer. Sí, porque veo demasiada pasión, demasiado fuego, demasiado enamoramiento, pero sin raíces, como quien dice, ¿no? Así es que un tiempo muy bueno, Capricornio. Excelente mes, la verdad, de todos los ángulos. Y lo que vamos a ver va a ser posteriormente lo que pasa con las distintas parejas de Capricornio. Capricornio, si quieres profundizar entonces en temas de amor y de pareja, te voy a estar dejando un link al final de este vídeo, en lo que va a ser el amor de este mes. También te voy a dejar link al vídeo de las exparejas y de las intenciones ocultas. Todo esto ya te digo ahora aquí en pantalla final. Como siempre te digo, si te ha gustado este vídeo, dame tu like y compártelo con todos tus amigos en redes sociales. Coméntame cualquier cosa justo aquí debajo, suscríbete a mi canal y dale a la campanita para muchísimos más vídeos como estos. Y nos estamos viendo muy pronto. Adiós.